Música ¡Hey! Hola que tal gente Yo soy tu amigo Rocco Y en esta ocasión vamos a hacer una reacción Bastante diferente Vamos a estar reaccionando a unos videos que me dejaron Ahí como sugerencia En mis otras redes sociales En En TikTok por ejemplo me mandaron que hice a reacciones De este tipo Entonces pues sin nada más que agregar Es hasta donde vi Es una persona comiendo Comidita O sea pues Yo vi que era de comida ¿Sabes? Entonces vamos a darle a saber Que va a preparar Vamos a ver que ya va Hay verdurica Está en el marecito Bueno Un río No sé ¿Qué es eso? ¿Cómo mole o qué ching? ¿Qué es eso? Ah, están vivos Es un Camaroncito Y cangrejo Y un pulpo Oh, qué rico Una langosta Todo ahí Hola 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 Oya Oya La popota eso Petróleo Aceite No sé La verdad No sé No sé lo que le está echando el vato Pero se ve raro Pero se ve raro Todo eso Agüita Ya huevo ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A poco fue eso? Le echó más verdura Con un desarmador Un vino Un vino Es como una salsa de chiles Aceite de oliva Es un desarmador estrella El que El que está usando para comer ¿Qué es eso? Ostras ¿Cómo ostras o qué? Son ostras Pero estas están cocidas ¿Qué es eso? A ver Y si es eso verde Haz uno jala Lo demás Sí ¿Te cortaste compadre? Limpitos con salsa Por lo menos ya están muertos La neta si se me hace agua la boca sinceramente Yo creo que eso es lo que causa Que de repente dices tu guacala que pedo Como te lo puedes comer Pero luego ya ves Como que se te antoja bueno a mi Como que se me antoja Me gustan los mariscos Si se me antoja de repente Mariquito Pica papi Ya me contesto que si le pico Esos si Esos si van de cajón A la cascara que pedo Porque te la estas comiendo La carnita Mira A la Vaya Mamis Se lo comió Se lo comió el pinche Pulpitos Los pulpitos Si Si Yo digo que los cortas No lo vamos a ver Que se los coma todo Pero lo corta Porque pues ya vimos Que si se comió uno Sabes Osea por ejemplo El cangrejo vimos Que se tragó uno completo De aquí los pulpitos Se tragó dos el vato No mames Osea está chido Si está chido Pero Como se los come Enchido porque la neta Si se antoja Jamás en mi perra vida Proba la langosta Este vato Mira Me encantan los camarones Y la langosta Mira Por eso le quisiera probar La botanea Esta es la botanea Porque no la he probado yo Y el vato se la está tragando Y en esa razón Mira Dejo nada La colita Y luego Le lo di Otro No way Oh el pulpo Oh la langosta Los cangrejos Dijo Le va a echar gasolina Un poquito Shofu Tequila Oye Ahí está Una kawama Esto no he hecho agua Le he hecho una kawama Para que sepa con nadie Osea no mames Básicamente no tiene nada De condimento Es la kawama La salsa de soya Y los vinitos Y los vinitos locos Y ya Son de plástico Mira La botanea Mez Camarroncito Langostino Rico Eso si se me antojan un chingo la verdad Los camarones y los langostinos Bienvenidos en mis platos Los tan grandecitos No manzotes Esta concha se ve bien traqueteada Eso no se come A la ver Yo pensé que se iba a comer todo eso Eso que le quitó no Se veía bien ceboso no como O sea además de verlo como mastica el desgraciado Siento que sabe con madre Mira Mira Que sabrá Sabrá Dios Solo Dios sabe Mira otro Pajarote A mi no Ese sabemos que se lo come completo Lo azul no Le da asco Este 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 ¡Ah! 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 No, es que aguante el chicle, o sea, está muy chingón, no sé qué esperaba, pero, está muy chingón el hecho de, 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 o sea, de cuando ya te comes, o sea, cuando tienes todo el plato servido, pero no ver, no verlo como... como está, como está todo vivo, bueno me gusta, ver como todo está vivo y luego se lo come o sea, que es el proceso natural, sabes, o sea, no lo puedes editar si eso es lo que comemos eso es lo que te sirven en el plato eso es parte de pero bueno yo creo que ya hasta aquí lo dejamos y hasta aquí se acabó el programa si te gusta este tipo de contenido, por favor regálame sé que esto no va aparte dentro del canal, de verdad lo sé es algo totalmente diferente pero, pues entonces así es, cuando solicitan pues hacemos caso, entonces ya, sin nada más que agregar ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales por aquí van a estar aprendiendo, en mi canal está mi Facebook, Twitter Facebook, Twitter, YouTube Instagram, perdón, YouTube, estás aquí papá ya sabes que también estamos haciendo directos en Twitch, si te gusta este tipo de contenido, por favor, un pulgarcito arriba así y tu comentario si tienes alguna sugerencia algo que aportar por favor en la parte de abajo que los estaré leyendo todos muchísimas gracias yo soy tu amigo Rocco los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.